hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar todos los noticieros que podemos seleccionar para que Alexa nos de nuestra noticia o nosotros elegir lo que queramos de esos que Alexa tiene como skills vamos de una vez a la aplicación de Alexa vamos a donde está la entrada de rayita luego seleccionamos skills y games le vamos a dar la categoría en este sentido nos vamos a ir a la opción de noticias luego que estamos en la opción noticias vemos los skills de noticias que están disponibles y para citar cualquiera de lo que están ahí dice todo noticias noticias de perú el nuevo día de resumen cnn univision diario libre ese es de mi país de república dominicana y si seguimos vemos diferentes noticieros y podemos elegir el que nos guste ahora voy a hacer el ejemplo con tele diario imaginemos que quiero tele diario vamos a darle activar skill ya con sólo hacer eso simplemente le decimos Alexa mis noticias y Alexa automáticamente va a comenzar a leer las noticias de tele diarios y en caso de que ya no queramos este lo desactivamos simplemente y listo ya Alexa no va a dar noticias de ningún tele diario en caso de que queramos CNN hacemos lo mismo activamos y en caso de no quererlo desactivar pero la forma sencilla de activarlo es decir a Alexa mis noticias y inmediatamente Alexa comenzará a decir la noticia de eso hay en caso como el de mi país que el diario libre es sólo leerlo encabezado univision que lo utilizo también son personas que hacen un resumen en cinco minutos y hacen un resumen de todas las noticias pero son personas que están hablando y en caso de ponerlo a una hora específica voy a hacer un vídeo con diario libre enseñándolo con el de mi país pero ustedes verán el ejemplo con el de mi país y podrán hacerlo con el que ya ustedes tengan seleccionado pero eso se hará con una rutina es cuanto a este vídeo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!